Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Si no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Si no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada Diciéndose a todo esa niña Si no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado Con la verdad Con el amor De los demás Si en verdad me quieres Yo ya no soy esa Que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre olas Encuentra la playa Esa niña así No Esa no soy yo Esa no soy yo Pero si buscas Tan solo aventuras Amigo como al día A toda tu casa Yo ya no soy esa Que pierde el pez Y eso lo temo Yo no soy esa Yo no soy esa Esa niña así No Esa no soy yo Esa niña así No Esa no soy yo Esa niña así No Esa niña así No Si No Si No Si, no, si, no, esa no soy yo A las siete, que encima es mi número preferido Un besazo al Grupo Secoya Que son también amigos que están aquí apostando Para que las siete Sea un canal donde nos acerque A historias bonitas de la vida Y reales Un besito y muchas gracias Y con vosotros aquí, por supuesto Como una murcianica más ¡Un besito!